... Saludos hoy en el debate de CNN Plus, vamos a hablar de la Guardia Civil. Queremos saber hasta qué punto los guardias civiles tienen derecho a gozar de unos privilegios como los otros funcionarios civiles... ...o tienen que estar sometidos a una disciplina militar, hasta qué punto pueden cobrar menos como están cobrando ahora que los policías municipales... ...tienen que estar sometidos a un régimen militar cuando están haciendo tareas de policía, digamos, civil... ...que se entiende por abandonar el servicio, de todo esto vamos a hablar conforme a unas imágenes que han llamado extraordinariamente la atención... ...ver a guardias civiles manifestándose parece un contrasentido, en cualquier caso tenemos aquí a uno de los guardias civiles... ...que se manifiestó, Joan Miquel Perpiñá, que es el responsable del sindicato unificado de la Guardia Civil... ...muchísimas gracias, muy amable por venir, estamos encantados de tener nuestro programa y le agradecemos que haya querido venir al debate. Es un placer estar con ustedes. Y está también con nosotros Miguel Agudo Zamora, que es decano de la Facultad de Derecho de Córdoba, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. La imagen nos ha sorprendido a todos, me imagino que también a ustedes, es como una especie de contradicción ver a la Guardia Civil manifestándose. Esta imagen es porque están ustedes ya hartos de qué. Mire, lo del Día 20 y la manifestación de uniformes es pura desesperación. Es pura desesperación de un colectivo que ve un año tras otro defraudadas las expectativas y las promesas incumplidas. Y mire, todo el mundo tiene derecho a vivir con la ilusión de mejorar su situación profesional... ...y no se puede estar defraudando repetidamente las expectativas de la gente. ¿Cuáles son las promesas, las dos o tres promesas incumplidas? Mire, nosotros demandamos un régimen disciplinario civil para cuando trabajamos como policías civiles, que no se aplique el Código Penal Militar, y luego tener cauces de interlocución con el Gobierno y de negociación de nuestras condiciones de trabajo, de acuerdo a asociaciones profesionales. Fíjese que no hablo ya ni de sindicatos, hablamos de asociacionismo profesional, como pueden tener jueces o fiscales. Y eso es lo que demandamos al Partido Socialista, que además lo lleva en su programa electoral. Por lo tanto, es muy coherente que nosotros pidamos esto. Bueno, comentado ya el efecto chocante de esa foto, ¿está queriendo decir que hay alguna promesa incumplida? Uno de los gritos que lanzaban los asistentes a esa concentración era Zapatero en Bustero. ¿Tiene motivo de queja contra el presidente del Gobierno, estos jueces civiles que se concentraron el otro día en Madrid? Bien, realmente la situación que se ha planteado tiene muchos matices y muchos perfiles, ¿no? Que a mí me gustaría, aunque fuera muy brevemente, pues ser capaz de exponer, ¿no? Yo creo que este asunto depende de si lo enfocamos de una perspectiva estática del momento o de una perspectiva dinámica, podremos encontrar diferente enfoque. Desde una perspectiva más dinámica hay que tener en cuenta que la Guardia Civil nace casi desde un primer momento, tiene una doble naturaleza. Una naturaleza militar en cuanto a su estructura, una naturaleza civil como cuerpo de seguridad en cuanto a sus funciones. Aunque ha habido distintos avatars a lo largo de su trayectoria, además de 160 años, yo creo que el problema que hoy día se crea sigue estando o sigue viniendo de esa doble naturaleza, de tener una estructura militar y unas funciones civiles. En relación a la pregunta en concreto que se plantea, yo creo que una de las dos promesas electorales, que existe un régimen disciplinario no como Fuerza Armada, sino como administración, una administración especial, es cierto, pero como administración, yo creo que el anteproyecto de ley que acaba de informar el Consejo de Ministros en su sesión del 12 de enero, pues viene a cubrir esa promesa electoral, siempre teniendo en cuenta los plazos de tramitación, primero de informe y después parlamentaria, que son precisos. Por lo tanto, yo creo que esa situación se está planteando y creo que se puede solucionar. Don Miquel, la primera cuestión que ustedes reclaman. ¿Ustedes consideran que hay un tratamiento de disciplina militar cuando ustedes están actuando como policía civil? Explique esto, por favor. Mire, el Código Penal Militar se aplica a los guardias civiles en todos sus servicios, porque se aplican servicios de armas y los servicios de los guardias civiles son todos con armas. Y además, cualquier expediente por falta grave o muy grave, es inmediatamente remitido a la Fiscalía Militar, a la Fiscalía Jurídica Militar. ¿Qué es una falta grave, para entendernos? Una falta grave es un... ¿qué voy a decirle? ¿Un abandono del servicio? Un abandono del servicio. ¿Una indisciplina respecto del mando? Es una... efectivamente, desobedecer o cumplir irregularmente una instrucción o una orden. Lo que me vengo a referir es que cualquier instrucción, cualquier sanción, puede acabar en la Fiscalía Militar, y en la Fiscalía Militar, pues mire, cualquier fiscal militar decide que ahí hay un delito militar. Es decir... ¿Y en la cárcel? Y en la cárcel, en Alcalámeco, en una cárcel militar. Nosotros entendemos que no tiene ningún sentido porque el Código Penal Militar no está para eso, no está para sancionar esto. Parece, como usted dice, que el gobierno deja esta cuestión muy clara. Pero hay una cuestión que no deja clara en el anteproyecto, que, por cierto, el gobierno no ha facilitado a la opinión pública. Es decir, nosotros lo tenemos porque sí nos lo han dado. Pero ahí lo que dice es que solo se aplicará el Código Penal Militar a los guardias civiles cuando realicen misiones de carácter militar. Por ejemplo... ¿Están en Afganistán o estar en...? ¿Cuáles son las misiones de carácter militar de la Guardia Civil? Nosotros entendemos que únicamente las que se forman parte de un contingente militar del Ejército y las que se realizan en el extranjero en esta... ¿Cuándo se va a los Balcanes, cuando se va... Efectivamente. Cuando se va a Centroamérica, por ejemplo. Efectivamente. Pero si el gobierno no nos enseña cuál es el real decreto que regulará las misiones militares, pues, oiga, está dejando allí... Oiga, no sabemos cómo se aplicará el Código Penal Militar ni queda esto lo suficientemente claro en el anteproyecto, que eso no se ha facilitado. Por la información que se tiene, por el informe que hizo el Ministro del Interior, después del Consejo de Ministros, habla efectivamente de acciones militares o también, si nos encontráramos, en situaciones excepcionales, como puede ser estado de guerra, situación de guerra o estado de sitio. Y, de todas maneras, yo quiero recalcar que esta es una realidad que se produce fundamentalmente o esta celeridad, aparte de las manifestaciones y de las justas reivindicaciones por parte de los Guardias Civiles, en mi opinión, deriva de la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humano de noviembre del año pasado, de hace poco más de dos meses, la sentencia de Acosta Silva, en la cual el Tribunal Europeo de Derecho Humano... ¿Se explica el caso? Porque no todo el mundo sabe quién era ese Guardia Civil y lo que le pasó. Sucintamente, un Guardia Civil, creo recordar, de algún pueblo de Gijón, que, estando, además, en situación de baja, se va a visitar a un familiar enfermo en un pueblo de Pontevedra. El superior jerárquico, pues, le impone una sanción de arresto domiciliario, creo que por seis o siete días. Por estando de baja, haber abandonado el lugar en el que tenía que estar y haber ido a visitar a un familiar. ¿A ustedes eso es un ejemplo de lo que les parece que no se debe hacer? Bueno, lo dice el Tribunal de Estrasburgo, que eso vulnera los derechos humanos, pero que es que quiero decirle que es la ley que se nos aplica ahora mismo, la ley disciplinaria, tiene 15 años, y durante 15 años más de 43.000 agentes han sido privados de libertad. Privados de libertad sin intervención judicial, privados de libertad sencillamente por un superior. Claro, que ahora venga el gobierno a decir que nos concede que ya no vayamos a ser privados por un superior y que se reforma eso y que elimina los arrestos, mire usted, esto lo hubiera hecho año y medio antes, y tengo que admitir que eso sería una concesión del gobierno, pero ahora no lo es. Ahora es un derecho conseguido en los tribunales, que eso es lo más lamentable para nosotros. Los derechos de los guardias civiles casi nunca están reconocidos previamente en las leyes, sino que son conseguidos en los tribunales. Y eso es lo que queremos que se solucione. Pero ya, Miquel, déjeme que me ponga un poco en el papel de los que les pueden criticar a ustedes. Alguien puede decir, cuando se entra en la Guardia Civil, se sabe que se entra en un cuerpo duro, disciplinado, que no es un cuerpo democrático, porque es imposible que sea democrática la Guardia Civil, no se pueden tomar las decisiones en asamblea, y digamos, alguien puede plantear, ¿para que la Guardia Civil sea eficaz, es necesaria esta disciplina? ¿O se puede ser igualmente eficaz sin esta disciplina militar que usted, por como la define, parece que hay un territorio de arbitrariedad grande? Explíqueme esto. Claro. Bueno, si efectivamente la naturaleza militar diera más eficacia, ya estamos tardando en militarizar a la Policía Nacional, a las policías locales, a la sanidad pública, a los ferrocarriles y a todo, ¿verdad? Yo creo que el kit de la cuestión no está en la naturaleza militar, yo creo que está en otorgar derechos. Mire, en otros países de Europa, los militares tienen hasta derecho a tener sindicatos, como es el caso de Alemania. Y yo creo que en España tenemos que superar la visión de los militares sin derechos, porque no comulga muy bien con una democracia moderna y avanzada, que es lo que queremos hacer. Otórguense derechos con las restricciones que se consideren necesarias para el correcto desempeño de la función, pero no con más restricciones, que es ahora mismo lo que sufrimos los cuaritinos. ¿Por qué saben que no pueden tener los mismos derechos que un trabajador de la construcción o que un funcionario civil? Es que cualquier funcionario, por el mero hecho de serlo, ya tiene sus derechos restringidos, pero eso tiene un sentido. Pero nosotros ahora mismo, las restricciones de nuestros derechos derivan de leyes preconstitucionales, concretamente las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Y nosotros entendemos que, sin ser de las Fuerzas Armadas, porque ya no lo somos desde la aprobación de la Constitución, no veo el por qué se nos aplican restricciones propias de las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí hay un paso importante que dar. La Constitución nos reconoce una serie de derechos, para todo iguales, con unas excepcionalidades o con unas singularidades en relación al derecho de sindicación, en relación al derecho de petición, el derecho incluso a las penas privativas de libertad que para los civiles tienen que imponerlo a un juez, mientras que cuando estamos hablando de disciplina militar puede ser por jerárquicos superiores. En ese terreno creo que aún hay mucho camino por andar. Queda el camino por andar de entender que un militar, por supuesto un guardia civil, es tan igual a los demás como el resto de ciudadanos. Lo que supone que en muchos casos hay que tener en cuenta que la Constitución, a pesar de que han pasado 28 años, tuvo un impacto sobre el ordenamiento jurídico que afortunadamente en muchos terrenos lo supo iluminar bien y en otros aún existen algunos claroscuros. Yo creo que el camino se han dado, pasos se han dado, por supuesto, muchos, pero todavía quedan algunos pasos por dar en concreto en este sentido. En lo que afecta a los guardias civiles, permítame, los logros que hemos obtenido han sido gracias a los tribunales y no porque las leyes los hayan otorgado. Y en este sentido, para nosotros el camino es muy decepcionante porque la única manera que vemos que podemos conseguir derechos es o saliendo a la calle o recurriendo a los tribunales con lo cual ya vamos a tardar 3 o 4 años en conseguir derechos. Yo creo que no pueden existir burbujas de menos derechos en colectivos cuando la Policía Nacional o las policías locales o las policías autonómicas llevan a cabo la misma función que nosotros, sin embargo, tienen muchos más derechos. Yo quiero aquí incidir en algo, volviendo no al caso concreto, sino a lo que se deriva de la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humano. Lo que viene a decir la sentencia es que la Guardia Civil, cuando realiza sus funciones normales, civiles, no las excepcionales que podría ejercer en caso de guerra o situación propiamente militar, actúa como un cuerpo de seguridad y, por lo tanto, no se le pueden imponer una serie de restricciones que si están previstas para las acciones o para los cuerpos y fuerzas, para las fuerzas, mejor dicho. Eso implica, por lo tanto, que en relación al resto de derechos, pues tiene que actuar de una forma o se le tiene que aplicar un régimen bastante análogo al que se le aplica a la policía, que son funcionarios que tienen una serie, no diría yo de limitaciones, de matizaciones en el ejercicio de algunos de sus derechos y que creo que hay el mismo régimen que se tiene que aplicar. Que no son iguales que otros funcionarios, para entenderlo. Bueno, pero también los propios funcionarios públicos tienen unas limitaciones. Joan Miquel, ustedes han salido a la calle, esa foto, pues, desde luego, los periodistas tendemos a decir histórica, pero esa sí que lo es, yo creo que sí que lo es. Yo también creo que lo es. Es una foto histórica, pero ¿cómo están haciendo ustedes la digestión de esto? ¿Está habiendo medidas disciplinarias? ¿Están sintiéndose más presionados? ¿Los generales de la Guardia Civil están definitivamente horrorizados con ustedes? ¿Qué pasa dentro del cuerpo en este momento? Mire, yo creo que por primera vez en democracia se ha demostrado que la Guardia Civil no está sujeta al poder civil, como se pretende hacer creer, sino que está gobernada y regida por el ejército, al que no pertenecemos desde el año 68. ¿Por qué explica eso? Bueno, lo publica ayer un periódico, y nadie lo ha desmentido, el periódico El País, donde se menciona que se decidieron adoptar medidas disciplinarias contra los guardias civiles después de una reunión forzada por el Consejo Superior del Ejército de Tierra, una reunión que tuvieron con el ministro Alonso, que por cierto, previamente había dicho que no veía ningún ilícito en nuestro acto, y después tuvo que rectificar. Esta yenca de pasos para adelante y pasos para atrás, forzada por lo que dicen los generales del ejército, demuestra a un colectivo de altos funcionarios militares de las Fuerzas Armadas, involucionistas a mi modo de ver, que no quieren que se extiendan derechos constitucionales a otro cuerpo del que ellos no tienen nada que ver. Y por eso fuerzan sanciones claramente represivas, como es los dos expedientes gubernativos que se han abierto contra mí y contra el secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Son expedientes que es evidente que no van dirigidos contra mí ni contra el compañero Delgado Ramos, sino sencillamente contra la organización. Y además se sustentan en un informe de asuntos internos que va absolutamente contra la asociación y que propone incluso ilegalizar a la asociación, porque dicen que actuamos como un sindicato encubierto, etc. etc.